Ven a compartir con nosotros de la celebración del mes de herencia ecuatoriana. Este domingo 5 de agosto a partir de las 11.30 de la mañana estaremos en el desfile ecuatoriano de Nueva York a lo largo de Northern Boulevard desde la calle 69 hasta el 86 en el condado de Queens. Disfruta de esta demostración de la cultura y costumbres ecuatoriana en los Estados Unidos. Te invitamos a celebrar la unidad y el orgullo de los ecuatorianos en el desfile ecuatoriano de Queens.